El 24 de junio de 1950 a México no solo le abrió las puertas a la Copa del Mundo, sino que también fue parte de la fiesta que enmarcó el estreno del estadio más grande del planeta Tierra para ese día, Municipal de Maracaná, como se le bautizó originalmente. Aunque ya se había jugado un partido amistoso ocho días atrás, el encuentro entre Brasil y México fue el momento perfecto para que las gradas se repletaran de poco más de 80 mil espectadores, guardando el récord de asistencia para el último día del torneo. Y a pesar de que algunas fuentes de la época reportaron 120 mil personas. Después de la parafernalia que incluyó 21 disparos al aire y 5 mil palomas volando por los alrededores del coloso, el árbitro más viejo en dirigir un partido de Mundial, el inglés George Reeder, pintó el arranque del encuentro. Durante toda la primera mitad México supo defenderse. La zona baja contuvo al ataque brasileño, sorprendiendo de sobremanera a todo el pueblo carioca presente ese día. La Tota y sus compañeros defensores se lucieron en el nuevecito césped, causando estragos en Ademir, Bautasar y Jair, las grandes estrellas brasileñas. Las crónicas mencionan apenas por encima el penalti que Reeder no señaló a favor de los nuestros, seguramente porque poco importaría para el resultado final. Y es que después de montones de intentonas brasileñas y de buenas paradas de Carvajal, Ademir recibió un pase de Danilo para patear el balón duplo T y abrir el marcador. Como en la época bien ameritaba, una masa de reporteros y fotógrafos inundaron el campo tratando de conseguir las reacciones en tiempo real, por lo que el reinicio del juego se retrasó algunos instantes. El descanso llegó con un México que agotó todas las energías que tenían su ser, mientras que el local vestido de blanco estaba listo para imponer su fútbol en casa, intentando superar las pocas esperanzas que le entregaba la torcida brasileira. La Tota, con las manos desnudas y los huesos de los dedos todavía en su lugar, se dedicó a cortar, a chicar y detener lo más que pudo. Pero finalmente fue batido al 65 con el tiro cruzado de Yair, que su pata zurda no alcanzó a detener. El arquero mexicano fue lo más destacado de una escuadra agotadísima y sin fútbol ofensivo en la segunda mitad. Bautasar fue el encargado de anotar el tercero con un cabezazo mortal, directo al ángulo de Carvajal. Para cerrar la tarde noche cayó el tanto de Ademir, que dejó tendido al arquero mexicano, recostado sobre todo a la resignación de ser el testigo principal de una nueva goleada para nuestra selección en Copa del Mundo. La fiesta nocturna era interminable en el seno azteca, exponiendo por completo nuestra idiosincrasia en tierras brasileñas. El masajista del seleccionado llegó a declarar que se dedicaba a curar crudas en vez de lesiones. Curioso entonces que hayan dejado fuera al pirata fuente por la razón del alcohol.